Voy a decir me gustaquera Me subo a tu nave, te rolo Te pongo los temas que vos más quieras Y suena Alta previa Voy a decir me gustaquera Tú, 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 puse mi toto Toto, toto, toto Toto, toto Toto, toto Toto, toto Toto, toto Tú se agarraron, ron, ron Como gatito Puse tu serra, ron, ron Como gatito Puta Quera Pónetela Puse tu serra, ron, ron Como gatito Puta Quera Puse a toda la guacha a mostrar el tattoo en la cola Hola, hola, hola Tu guacho pasó por mi club, me digo hola, hola Y hago más plata con ropa Puse a toda la guacha a mostrar el tattoo en la cola Hola, 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 hola Papi, por vos se ha vuelto bondi Hola, 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 hola Papi, por vos se ha vuelto bondi No soy tímida ni a palo Párate la vuelta que vengo con 60 Si te cuento chaval y la barra se te revienta Párate la vuelta que vengo con 60 Si te cuento chaval y la barra se te revienta Atenta A tu perro lo vuelvo mi gato Puta Párate la buquera Pórate la buca nera Píjame lo que tengo en la billetera Hace cogollo, cortalo con tijeras Ella es mi gausita, le gustan los pilotos Me gusta cuando baila, cuando me mueve el toto Le gustan los turritos con cadenas de oro No compra con los tetos, no compra con los loros Que le inoce a tímida, rompe a abusar No soy tímida ni a palo Lo que falta es que tamén sobra de gramos Y pinta bronca la reza, pateamos El que no corre, vola ni ara que nos pestañamo Papi, por vos se ha vuelto bondi Ya te escribí como cinco canciones Papi, por vos se ha vuelto bondi Fumemo y vamos a bailar como aviones Que le inoce a tímida, ruqueamos a dudas Te gusta como toco Colombiana, a mí lo que me gusta es tu cara de Madonna Bienvenida Argentina a la tierra de Maradona Me enferme del asado, fabricante de la moda El mate de folclore, pepele de no corra Dale primo que está, hola Hola, qué tal buen día Yo estoy cheto bien, recién yo de la gira Venía, a 200 acelerando en el golfito en la avenida Con cara de ti me miran O por si no sabían, sé que se lo imaginan Dancen ahora No está bellaca, no está bellatísima Estaba en diabla y ahora está diablísima Mi comida preferida está riquísima Yo cantándole al oído, la otra explícita A la cica llena lo que le doy es tabla Lo giles con lo giles y lo diablo con la diabla La que se usa en el medio le arranco la gamba Me enfermo en la cumbia con el cerebro en samba Me enfermo en la cumbia con el cerebro en samba Quiero una rochita solterita que mueva todo afuera Culo, dale tu rita que hoy se pica y quiero que mueva todo afuera Culo, quiero una rochita solterita que mueva todo afuera Culo, dale tu rita que hoy se pica y quiero que mueva todo afuera Culo, montana, tira el sonido que le gusta la baganza Dale ma' po' bombo dale ma' Esaqueo, 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 esaqueo. Esaqueo, 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 esaqueo. Esta noche pincho el barrio, me voy de rally, corretando a los Tommy Dali. Aún a este parrio, busca el bajido, algo en medio y todo, sí, kinés trágico. Si ya saben cómo soy, entonces no me inviten Que quieren que te lo explique Que lo pongo a bailar sin borga y sin respite Que veo mucha india y yo corte cacique Llego yo a Sique Es que la boca que no se achique Si ya están hechos, rechiquen Querer ya en una parte, doy un tique Es que ando ganando Juntando tiquete, sumando billetes Soy electricista, pero sin tete Tormiñeri la manda, el guacho la mete Estoy sonando diferente Y vos no sos maliente, no le mientas a la gente Me dice Alejo, vos sos una ternura, sí Hasta que me agarras la locura Hasta que me agarras la locura Y si lo real que la honra es que Que me por una que brilla Que nos hacemos la brilla, que no creo que se tranque Vos que andamos con el dito y desparramos Y llenamos toda la mesa de fumante Sí, para vos y para todo el que se meta A más de uno le sacamos la careta Yo la repincho de la forma más discreta Si el mono salta va a saltar mi bandeja Si el mono salta va a saltar mi bandeja Si el mono salta va a saltar mi bandeja Si el mono salta va a saltar mi bandeja Corra más rápido, no nuestro lenteja Y suena alta previa Quédate una recatea, eh Me pedían en el remix igual yo acá estoy No bajo ni un que tire, dos dos tu convoy Dicen que me andan buscando y saben dónde estoy Fíjate en el flyer donde toco hoy DJ Brian Stiles Logos de a fuego Música de barrio Que no se te olvide Ella me dice Que estoy loco pero que le gustó así En la calle haciendo dinero fácil Con los tickets de los party te voy a llevar a París Cuando la pa' tú me veas Yo me la pego Yo me la pego Bajando Cuando la pa' tú me veas Yo me la pego Yo me la pego ¿Dónde está la parangulera? Y yo me pego y te maltrato A cada rato Tanto pa' que sienta el impacto Donde tú quieras nos fuimos Nos fugamos de los patos Toma tú si fuma Que salata cabrón Yela lejos te la aplica Tengo una turra que no es su historietita Me paro la borra Saqué fotos con la milica Me cruza en el baile y se pone chivirica Dice guacha Trevida Nos fuimos para la salida Vacilamos con la cheta Y nos vamos con la bandida Jumbay se activa la perreo Y se me tira Nosotros somos la chispa Preguntale a tu mierda Tiembrala Muévela Dámela mami dale suéltala Dale pum un elen la wimun Dale maullo Y es el que el candela te prenda Un estilo interesante Dale pa' delante Si Alejo te retumba No te hagas el comediante Entramos pa'l baile deportivo y elegante Bajen para el barrio Los tengo hoy principiantes Le bajamo' el panty De los giles somos anti Tu compa' un cabrao' un vigilante Sonando en los votos Nosotros vamo' el volante Decirle a la gata' que plata Que no se haga la interesante Tomando billete Llegamo' de repente Con cara de delincuente Entro al peri' y reluciente Mo Moveme los petos, correte Que hay una fila de mu'? La mujer es que quiere con lo más verde. La dejó loco. Mujeres con el tiquiqui, los hombres con el cacata. Mujeres con el tiquiqui, los hombres con el cacata. Caca, caca, caca. Caca, 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 caca. Fue por detrás, fue por detrás. Pente y saca, 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 p Mami yo se no como un loco, te canto lo que vivo, con nadie me equivoco Pero bueno son mejores cada uno lo que le toco, la gana de robar a que se pegan como mocos Te lo digo y lo sé, porque también lo pasé, preparen la carta muda que ya son como las tres Si Dios ayuda el que madruba, espero el amanecer en el bajo mundo su apoyo y acá nadie te ve Dale mamita, saliste en la revista, pero te gustan los rochos me di cuenta por tu carita Le mando a cara de wey, ni cabida a la pista, porque en breve cotizamos por un fuerte visita Los tambores giran como calecita, te enrucharon la capa y era re bandido en hita En la lejos de esta abuela, no está meraldita Esta canción que canto amigos, es un lugar de dolor Y es que me ven llorando amigos, discúlpeme por su amor Yo la repincho de la forma más discreta Si alguno salta va a saltar mi bandeja 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 Corra más rápido, lo noto lenteja De aquí salimos de día, nos fuimos a los locos, todo el mundo a guayar reggaeton Yo quiero que te toquen, ay, 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 yo no rozo suavemente, ay, 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 yo no me toco en el popo, ay, 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 yo no agarro bien rico, ay, 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 así que aprendete con vida, ay, 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 que entienda bien a los guardias, ay, 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 ahí yo miraba, ay, 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 yo te arrozo suavemente, ay, 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 ay Es que no levanta las manos, si zarpa y care Fuimos los primos Quiero una rochita solterita que mueva hasta bajo el culo Dale tu rita que hoy se pica y quiero que mueva ese culo Quiero una rochita solterita que mueva hasta bajo el culo Dale tu rita que hoy se pica y quiero que mueva ese culo ¿Qué pasó tan asustado? Tira el sonido que le gusta la vagancia ¿Qué pasó? Te asustaste Sacándole los cubonejos de los co grados Y nos vamos al bellaqueo Y nos vamos al bellaqueo Y nos vamos al bellaqueo Bueno, esto va para TicToc Mami Tira el sonido que le gusta la vagancia Usted quiere que tocina Para la, para la Tira el sonido que le gusta la vagancia No te veis saca, no te veis sacísima Yo soy serfa, mami Estaba en tabla y ahora está diablísima Ya lo he echado Que se lleva zapatillas nunca tanto Y yo la arranco, es que no me tranco Y que te mire de más yo lo ataco Estoy demoniaco, diablo que saco No te veis saca, no te veis sacísima Estoy demoniaco Estaba en tabla y ahora está diablísima Eh, cerra el orto Pero canta que tengo el telompa Tengo el tallanta Tengo un cuarto flama que a vos te encanta Dale, mami, baila Que esta noche yo soy el que canta Yo soy tu, tú quieres que lo canta Yo soy Marisola Que yo no quito esto, te puedo enrolar Que no se me pica, lloro tu papá Que yo estoy tomando la cola Que te como las pobladas Butaquera, ponete las bucaneras Pítame lo que tengo en la bichetera A ese pozo, córtalo con tijeras Me estoy cogiendo la escena Y para vos, sí, para vos Y para todo el que se meta A más de uno le sacamos la careta Yo la repicho de la forma más discreta Si alguno acepta va a saltar mi bandeja 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 Corra más rápido, no noto lenteja Hace rato que yo te estaba mirando En la discoteca si nos estás perdiendo Me dijo que no me estemos bailando Que ella pensaba que estaba coronando Con las coronas del fútbol tomando ¿Qué pasó? ¿Te asustaste? Si alguno acepta va a saltar mi bandeja 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 Menta, 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 menta Te la perreo, me trajo loco en guayateo Menta, 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 menta Tengo a veces, a veces, a veces, a veces Mucho lo echo flow, mucho porque baja me low Que esto es pa' bailarlo bien slow, bien slow Que se suelte esa gata pero lenta Que ella se pone atrevida porque mucha hay embo Dembo Me la voy a llevar la toa con mi arco No te mueves de culo, 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 culo La lengua que perdiendo tú te botas No te mueves de culo, 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 culo Si alguno acepta va a saltar mi bandeja Corra más rápido, lo noto, le deja Mué, mué, mué el cachetón Mué, 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 mué el cachetón Mué, 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 mué el cachetón Cachetón Mué, mué, mué el cachetón Cachetón Sé que se llama Flor con la que tengo una explicación Tonto, tonto, tonto Así que toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma No sea que importa si eres linda o estás fea ways como se baila, tú escuchas y chequeas que se pegue da cadera por la parte trasera Que si me sentes a la vallatera, que ahora bombea, 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 bombea. ¡Cállate lo que tienes de bombea! Que ahora bombea, 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 bombea. En el fondo de la rodilla, que llegó el tribunal. Bombea, 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 bombea. Que si me sentes a la vallatera, Que venga suelta, como jefe con la tira. A la hora de hundir pelo, ella se pone las pilas. Ella ronca de fina y es senda bandida Ronca de fina y es senda bandida Bien agresivo, que me fumba procesivo Con ella bien positivo, pa' callar al rey A lo animal, que la tira bajo de la gala Dime si no es así Se te sube la mini, la mini Falta, ponte, ponte Dime si no es así Se te sube la mini, la mini Falta, ponte, ponte Ponte, ponte Ponte, ponte Ponte, ponte, ponte Ponte, ponte, ponte Ponte, 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 ponte Ponte, 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 ponte Tiemblala, tiemblala, pónmela en la bimbala, en la bimbala, tiemblala, muévela, dámela mami dale suéltala, dale pónmela en la bimbala, dale mago y hacer que candela te prenda, chiquitita quiere hacerme el sex, se luce cuando me ve, chiquitita quiere hacerme el sex, ella quiere que le de, que le de, que la sube, la baje, la toque, la roce, la penga, la coce, la vida al revés, que la ve, se le meta con este, la llevo a la cama, la cojo y le meto otra vez, trambótica, erótica, como bailarina exótica, me modela, se cruja la tela, me embruja, me vela, me cela y me pone mal, demonio vestido de mujer. Gracias. 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 Gracias.